Campo Santo La Piedad en Santo Tomás le ofrece lotes de 2 y 4 espacios, además de opciones para conservar cenizas. Como dos planes de financiamiento, somos los únicos en Costa Rica que le brindamos escritura pública y plano catastrado. Su compra tiene el respaldo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Les esperamos 800 metros al este de automercado en Santo Tomás. Contáctenos al 4700-6580, 4700-6580. Gracias por ver el video.